Flamenco para mí es todo, es respirar, es levantarte, es ver a tus hijos, es ver a tu mujer, ver a tu madre, ver a tus hermanos, estar con ellos, convivir, celebrar las penas y las alegrías con cante, con baile, como siempre hemos hecho en mi casa y como seguramente habrán hecho mi antepasado antes de yo no hacer, o sea que para mí es vida. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música Música No se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, y este pueblo mío ataló, no se puede aguantar de verdad, ...se pudo ofrecer de Camarón y sus familias... ...porque apareció con su mujer, las chispas, con sus hijos... ...además le tocó la guitarra, por primera vez también... ...Vicente Amigo... ...y ese programa se completó con un cuadro flamenco... ...que desde Cádiz nos trajo a Antonio Benítez... ...con la denominación de Peña Enrique el Melizo... ...un cuadro de lujo, una jovencísima Macarena Giraldo... ...y también muy joven, moradito, le acompañaba el niño Laleo... ...el tío de Juan Villar, Gineto muy gracioso... ...el Bojiga Loli la Revoltosa... ...un gran compositor y artista de Cádiz... ...ya ha desaparecido también, Alfonso Gaspar... ...y una mujer que redescubrimos para el mundo del flamenco... ...y que ofrecimos por primera vez... ...para las nuevas generaciones que no la conocían... ...80 años, no nos lo creíamos... ...hasta que no nos mostró incluso el carnet de identidad... ...porque esa verticalidad, esos tacones de aguja... ...que sacó y esa voz, ese brillo, ese poderío... ...y esa forma de cantar... ...no eran propias de una mujer de esa edad... ...estamos refiriéndonos a una de las representantes... ...de una casa cantadora extraordinaria... ...la de los Chaquetas... ...Adela la Chaqueta cantó así por bulería... ...en la primera puerta del cante. ... Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego y no nos comprendemos Ya yo no sé si ha perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego pa' tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Te vas escapando de mi propia mano Y hasta hace días que tú quieras volver Y quizá me encuentres Enfadada y triste pero enamorada Voy a perder la cabeza por tu amor Como no despiertes tú no haber por siempre De este infarto suegeño Al final veo claro que te está burlando Que te está riendo En mi propia cara De mi sentimiento Y de mi corazón Voy a perder la cabeza Porque quiero y quiero Que quiero y quiero Y quizá mañana oigas de mi boca Para que yo sea confiado ¡Gracias por ver! Para mí el flamenco es, primero es mi vida Y después es transmitir unos sentimientos Los sentimientos de la vida Quiero decir que hay que transmitir cuando tú haces el arte del flamenco Y transmitir la emoción del amor, del desamor De la tragedia, de la tristeza, de lo que es la vida Por lo tanto, si tú no transmites eso El flamenco no sería lo que es el flamenco Es transmisión de sentimientos a lo más profundo de tus adentros Rafael Romero Nació en Andújar Jaén el 9 de octubre de 1910 Y murió en Madrid el día 4 de enero de 1991 Era conocido artísticamente como el gallina Por la costumbre de cantar de joven la popular canción La gallina papanata Frecuentó en los años 40 a los colmados madrileños de Villarrosa y Los Gabrieles Ingresando después en el tablao Zambra Con Pericón de Cádiz, Manolo Vargas, Juan Barea, Pericón del Lunar y Pepe el Culata Cantor de una delicadeza genial que supo darle personalidad a sus cantes Como las peteneras, tangos o garrotín Tu peso, tu peso, tu peso, tu peso, tu peso, tu peso, tu peso Una gira enamorante Porque ha puesto la bandera Donde no ha puesto nadie La roquilla y la roca De la verdad, de la avenida de San Juan De la avenida de San Juan De la avenida de San Juan Sí, 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 sí Y... Ay, yo me viej Ay, por ti a La Habana me fui Ay, por ti a La Habana me fui En La Habana hice mi vida Bajo el andoroso sol de Cuba viví Yo una cabaña compré Y una reina aparecía Ay, que de gracia y de fui Me dijo el cubano que amaba Que como yo y en La Habana Tenía amor al parar Ay, por ti a La Habana me fui Ay, por ti a La Habana me fui Ay, ardiente sol de Cuba Brisa bendita, no hay más que ser Ay, ardiente sol de Cuba Y la mancha de una mora Y la mancha de una mora con otra Verde se quita Hay un guajiro que sembraba su hacienda La rica caña La rica caña La rica caña y cantar para mí Ay, por ti a La Habana me fui Ay, que de gracia y de la Habana me fui Ay, que de gracia y de gracia y de la Habana me fui Eso puede uno revelar con el poeta Sí �, va a la Habana me fui Cristales de luz negras brillaban en su vida Su pelo relucía cristales de sombra Y el pelo no se sigue en luna Y la te oliva y nada Y el gesto en salmojita En los lapos cortos de guitarra Y en las manchas y floría la vega Tirititre, tirititre Tiritititre, tirititita Se anda la surde en el cielo Ay, para atrás a la caja solar Se anda la surde en el cielo Se lleva la mano al peche rola Mujeres de amor al amaique Se lleva la mano al peche rola Mujeres de amor al amaique Si puede ser de la alba y si Y a rayanes de las lampras Acerros del general y fe Y aroma colorido Mujeres de la alba y si Y a rayanes de las lambas Huyicios de sevilla Y la gravedad de grana Y los ambientes de la vega y cayó el alcohre ¡Pato, paté, paté, paté! ¡Pato, paté! ¡Li, li, li! ¡Li, li, li! ¡Li, li, li, li! ¡Li, li, li, li! Se ahonda la tur del cielo ¡Ay, patraje a la chulada! ¡Ay, patraje a la chulada! ¡Ay, patraje! ¡Se ahonda la tur del cielo! ¡Se lleva la gana al perfecho! ¡Ay, patraje a la chulada! ¡Se ahonda la tur de opina! ¡Se llevó la mano al perfecho! ¡Que va! ¡Vamos! 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 ¡Judicio de Sevilla y la gravedad de Granal! a miles de la vega lo era yo tenía y precios del alba y cilindia, rayales de la labra y centro del general y mi fe ya no me agoló yo creo que hay que apoyar a los nuevos valores porque este es el futuro del flamenco entonces cuando hay un personaje que se le ven mimbres para hacer una gran cesta pues yo creo que es importante que nosotros que ya llevamos años en esto pues que apoyemos a los nuevos valores porque es el futuro del flamenco ¡Ale! 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 de la audiencia, la que me toma conmigo, que me cuentan los minutos que me paro, y hablo contigo, los minutos y dos me cuentan, que me paro, y hablo contigo, tu eres linda y morena, te llamas Carmen, y aquí están los papeles, para yo acabasarme, la licencia de Roma, ya estaba escrita, y que ya mi Carmen la quiero, de chiquetita. Este episodio de la Puerta del Cante lo podíamos denominar perfectamente el tabaco y el flamenco. Bueno, eran tiempos en los que se podía fumar incluso en los platós, y como estábamos acostumbrados a que en los directos podíamos hacerle encerronas a algunos de los artistas y a nuestros invitados, en este caso concreto le hicimos una buena encerrona a un hombre que llegó al mundo del flamenco sin dedicarse profesionalmente y al que se debe en gran parte el conocimiento de la llamada Solea de Triana. Estamos hablando de Antonio el Arenero, y como compinche en la encerrona que le hicimos a otro genial artista, nunca bien ponderado en su labor como guitarrista, Manolo Domínguez. Situación, plató, Antonio el Arenero, Manolo Domínguez, y yo metiéndole ahí basa que si el tabaco, ese era el hilo de la conversación, casi hablamos más del tabaco que de cante incluso, pero la cuestión era hacer cantar a Antonio. Claro, Antonio cuando yo le dije que cantara me dijo que no era su día, encima miró a Manolo Domínguez que no tenía la guitarra, pero lo que él no se esperaba es que ya en el escenario había una guitarra, la guitarra de José Luis Postigo preparada por si se arrancaba Antonio a cantar. Y lo hicimos cantar, nos dejó un par de letras o tres de Solea de Triana para la historia. Yo iba a tocar la guitarra, que no la sé tocar, porque Antonio nos dijera una letrita, fumando y todo. Señores, si la dices fumando, sin fumar, ¿cómo la dirías? Mire Manolo, yo no estoy en momento de cantar, ¿no? Yo no estoy en momento de cantar, a lo mejor esto sale muy mal y televisión es muy responsable. Así que lo dejamos para otro día, yo no quiero cantar y sin guitarra menos. Si Antonio no quiere cantar, no va a cantar, ni yo lo voy a obligar, ni muchísimo menos. Es que el resultado es que no estamos ni en tu casa, ni en la mía, ni en el bar, ni aquí, ni allí. Yo lo canto en un solo lado. O sea, os mandale un poquito ahí al tres. A ver, un poquito de tono aquí para Antonio, que yo sé que yo le pido una cosa y me la hace de momento. ¿Sí? Una letrita, Antonio, antes de quitarnos del tabaco todo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Cha, cha, hay. Cha, cha. Oiga, ole. Me acuerdo de mí, María, cuando de mí, María, me acuerdo, tiros en el plato y la comida mía. Permita, permita, permita Dios de ti te fortale. El sol, la luz y la candela. 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 Por supuesto, yo desde mi foro, que siempre defiendo el flamenco clásico, pero la apetencia que tenemos continuamente de hacer otras cosas, conocer a otros músicos y de conocer otros caminos, pues nos lleva a hacer este tipo de espectáculos. Que si luego tenemos la suerte que nos reconozcan el trabajo, pues mejor que mejor. Muchas gracias. 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 Rafael Riqueni. Rafael Riqueni. Rafael Riqueni, guitarra al aire, Laranjito de Triana, en ese concepto de las cantiñas, una lección magistral de caracoles. Pero queremos acentuar la maestría de Naranjo porque se dedicó, ya retirado del escenario, a dar clases en la Fundación Cristina Jeren. Por tanto, esta forma de concebir los cantes, y en especial estos caracoles, los encontramos hoy día a figuras del flamenco que por aquel tiempo eran alumnos de Naranjito de Triana, Naranjo y Rafael Riqueni. No. 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 Manuela Reyes Manuela Reyes Ay, Manuela Reyes Manuela Reyes Primero que yo todos vié Manuela Reyes Manuela Reyes Se han de secar las fuentes De las Ibele Vámonos, vámonos Y al café De la unión Donde para curro cucharé El tanto Igualeo Tú eres bonita El conocimiento La pasión no quita Te quiero yo Te quiero yo Como la mar Como la mar Como vende castañas Y aguantando la nieve Y el frío Con tus zapatos Con tus zapatos Y tus medias caladas Tú eres la reina Pa' tu marido De gordona Que se acaba Y hermosa Como Recién casada Que yo las vendo Por tu querer Caracoles 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 Que yo Con tus ojos De sole Y vamos Viviendo Ah, oh, 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 oh. Oh, jolly. Tres hojitas, viene verde y las demás coloras. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Está mi amor primito de la que vela. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Yo estoy yendo ahora y pa' ver si a mí me robaron. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. ¡Gracias! El que viva en el año 2000. Será con asombro los tiempos cambiados. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Porque los chiquillos ya vendrán criados. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. Y a usted la vengo a elegir por ser la más resalada. ¡Gracias!